Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy tenemos como invitado a Carlos Raúl Hernández, ustedes ya lo conocen, politólogo, comentarista político, profesor universitario, en fin. Amigo tuyo. Además, eso primero que todo. ¿Cómo estás Carlos Raúl? ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien sin novedad. Sin novedad en el frente. Bueno, antes de entrar en materia quiero darle mis condolencias pues al colega y amigo Manuel Isidro Molina por el lamentable fallecimiento de uno de sus hijos y quiero pues extender mi solidaridad a toda la familia Molina, pues a toda la familia del Chiro. Lamento pues no poder acompañarlo. Bueno, Manuel Isidro, también quiero decir, Carlos Raúl, también quiero decir que hay reunión en la Casa Amarilla de la llamada Mesa Nacional. ¿En este momento? En este momento hay una reunión, no sé si ya empezó, pero fueron convocados y bueno, vamos a ver qué decisiones salen de allí. ¿Serán liberaciones de presos políticos como se había anunciado hace varias semanas que no se han vuelto a concretar? ¿Serán otros acuerdos? Pues ya lo sabremos. Bueno, ojalá el gobierno cumpla con su palabra, ¿no? Porque hay mucha gente que le ha apostado a eso y está en veremos. Está todo como en un flotante y eso no conviene, ¿no? Creo que hay que tomar decisiones rápidas en relación con los acuerdos de la Casa Amarilla. Después del mantra de los tres pasos, han transcurrido ocho meses, más o menos, nueve meses casi, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le debe dar a esta mesa que instaló el gobierno y que instalar un partido minoritario a la oposición para que dé el resultado? Bueno, el problema es que la gente está ansiosa. Además, esta mesa ha sido sometida a un chantaje y a una agresión brutal por parte de otros grupos. Entonces, tanto ellos, los de la mesa, como el propio gobierno, si es verdad que el gobierno anda buscando una salida democrática a la situación, pues deberían ser los interesados en que eso se concretara. Es decir, porque cada día que pasa es un punto que pierde la iniciativa. Claro, cuando las cosas se concretan, la iniciativa vuelve a subir en puntaje, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser inmediata la decisión de iniciar el debate en la Asamblea Nacional para nombrar el Consejo Nacional Electoral. Eso tendría que ser ya. Pero fíjate que eso no depende de la bancada del oficialismo y de la bancada de los partidos que están en esa mesa. Depende del G4 también. O mejor dicho, es fundamental. Sin G4 no puede haber ese acuerdo en la Asamblea. Bueno, por eso. Depende de los parlamentarios. Pero el G4 no está en esa mesa. No, no, no. Es que en este caso no me refiero a eso, sino que debe tomarse la iniciativa de la Asamblea Nacional, que la puede tomar cualquiera de las fracciones, de presentar el debate sobre la integración del nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahí se verá quién quiere dar ese debate y quién no lo quiere dar. Pero es obvio que para que haya ese acuerdo tiene que haber un entendimiento entre el gobierno y el G4. Ah, no, claro. Es que tiene que haber un acuerdo para nombrarlo, pero para iniciar el debate. Para iniciar el debate no necesariamente. Es cuestión de presentar el punto en la comisión de mesa y que la comisión de mesa decida cuándo va y si va o no. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso tendría que hacer, que iniciarse ya el debate sobre la integración. ¿Y por qué se ha esperado tanto? ¿Qué crees tú? ¿Por qué ha pasado? Bueno, apenas está comenzando el proceso. Además, los lapsos. Pero es que incluso se habló del nombramiento del CNE antes de que se instalara esa mesa. Eso tiene tiempo. Y eso llegó a estar en la agenda y después se quedó. Me refiero a que estamos en el tiempo de que se inicie la discusión y se nombre el Consejo Nacional Electoral. Porque el año que viene hay unas elecciones parlamentarias y son ineludibles porque son un mandato constitucional. Además constitucionales. Una orden constitucional. Si no hubiera unas elecciones el año que viene, por alguna razón, sencillamente los diputados cesan su función. Su función. Es decir, su función se vence el día 5 del año 2021. El 5 de enero del 2021. Exacto. Queda el año que viene más el pedacito de... Entonces, tendríamos entonces una asamblea usurpadora. Si no se hace en la elección. En el lenguaje de telenovela que se habla en la política venezolana hoy. Entonces, tendríamos los usurpadores de la asamblea nacional. Pero bueno, por cierto, hay comentarios en el sentido de que hay una parte de la oposición que no va a concurrir. Se ha dicho, ahora hay que ver cuántos finalmente no concurran. Sí. Pero también hay un problema. Los partidos que no están activados o legalizados. Bueno, pero parece ser que el gobierno va a abrir un lapso de legalización de los partidos. Pero lo que te quiero decir es que hay unos partidos que proponen no participar. Incluso ya eso se ve en las redes. No, eso está dicho. Con mi asamblea no te metas. Y incluso se comenta que, por supuesto, porque ellos no van a poder seguir en el Capitolio. Porque para el Capitolio va la nueva asamblea nacional, sea la que sea. Y ojalá no sea con mayoría del gobierno. Pero entonces, como ya no tendrían espacio en la asamblea nacional, se comenta que se irían a funcionar a Colombia, a Bogotá. Así que se mudaría los diputados para Bogotá. Pero tú has dicho algo que es claro. O sea, esa asamblea tiene un término. Claro. El que haría los dos meses de este año y el año que viene, hasta el 5 de enero del año 2021. La cosa más surrealista que uno está oyendo es que alguien, y son políticos, no son cualquiera, pues no es cualquiera en la red, están diciendo que la asamblea esta tiene vida hasta el cese de la usurpación. O sea, que ya le dieron vida, una vida no constitucional, sino hasta que le provoque o ocurra lo que ellos... Yo diría, chicos, que aquí la gran víctima de todo esto ha sido la Constitución. Bueno, claro. Así es. Pero tenemos dos de todo, ¿no? Dos asambleas nacionales, dos gobiernos, de todo. Hay dos de todo. Falta que haya dos calor Raúl. Cualquier día salen dos calor Raúl por ahí. Bueno, Carlos Raúl, pero fíjate, vamos a analizar un poco, como han transcurrido todos estos meses, ¿qué ha pasado con el mantra? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la vigencia, la fortaleza del mantra de los tres pasos? Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Bueno, yo creo que eso solo existió en la imaginación de sus creadores. Eso nunca fue ni una posibilidad. Bueno, y lo hemos hablado aquí desde el comienzo. Eso nunca fue una posibilidad. Porque es una aporía, es autocontradictorio. Sí, porque si tú quieres unas elecciones, los dos prerequisitos que le colocas, que es el cese de la usurpación y el nuevo gobierno, y piden el tercero. Es decir, como lo dijimos aquí y en otras partes, en todos los países del mundo donde se ha enfrentado regímenes autoritarios, la gente lo que pide son elecciones y lo pide desesperadamente. Aquí se le puso a las elecciones un preservativo previo, que es para que no se dieran, que Maduro se vaya y que haya un gobierno al gusto de los que lo proponen. Entonces, ellos hicieron una proposición que está reñida con la lógica y con la realidad. Es decir, lo que se llama un verdadero cachilapo de proposición. Al momento, tú dices que no tiene vigencia. Nunca la tuvo. Y en este momento... Yo no se la veo tampoco. Y cada día se la veo menos, porque lo que ha hecho esta secuencia de los últimos meses, de los últimos ocho meses, es atornillar a Maduro. Atornillarlo y atornillarlo. Y así, de esa manera, no creo que se le pueda exigir al gobierno una rendición. Ríndete. El tipo que acaba de darle otra paliza a los opositores. ¿Cómo se va a rendir? ¿A cambio de qué? ¿Y por qué razón? ¿Tú consideras que el gobierno le ha dado otra paliza a la oposición? Bueno, pero es que se anunciaba la caída del gobierno de Maduro en 15 días, en enero. Esa era la expectativa. Incluso lo decían algunos embajadores. Esos embajadores que después fueron nombrando. Pues sí, 15 días, un mes, es una cosa rápida que viene. Y bueno, nada de eso pasó. Por el contrario. Lo que ha hecho el gobierno es incluso avances. No solamente en el plano de su consolidación Maduro, sino a pesar de las sanciones. Porque las sanciones, como también se dijo, a quien perjudican no es al gobierno, sino a los ciudadanos comunes y corrientes. El hecho es que él ha venido al gobierno avanzando en eso, en su consolidación, en el ejercicio Maduro del liderazgo interno del PSUV, que hoy prácticamente es indiscutible. Y además ha dado operaciones políticas muy inteligentes, como incorporarse a la Asamblea Nacional. Cosa que no fue aprovechada, ni ha sido aprovechada por la oposición. Tenemos que hacer una pausa. Entonces, ¿qué necesidad tiene el gobierno, si está consolidándose, qué necesidad tiene el gobierno de entregar algo importante en esa mesa nacional? Bueno, porque ahora vamos a hacer la pausa y ya venimos, lo comentamos. Lo comentamos. Política La Una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya venimos con Carlos Raúl Hernández. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.